Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Kazis Mecánico y empecemos como siempre por los gritos de guerra. El baile, y la risa, vamos a los hechizos. Aquí estáis viendo como se mueve el personaje y como es, los auto attacks, la Q, vamos a esperar otra Q. Vamos a evolucionar la Q, ahí vemos la Q y vamos a ver la Q evolucionada. Otra Q. Y otra. Vamos a la W. Vamos a esperar para lanzar otra. Ahí está. Y vamos a evolucionar la W. Aquí veis, la W evolucionada. Y... Ahí está. Vamos a esperar para lanzar otra. Un poquito más cerca. Vamos a la E. Ahí la vemos, vamos a esperar el cooldown para poder hacerla de nuevo. Vamos a echarla otra vez. Ahí la hemos visto. Vamos a evolucionarla. Ahí vemos. Vamos a esperar el cooldown de nuevo para volver a utilizarla. Y vamos al ultimate. Vamos a evolucionarla directamente. Aquí vemos. Aquí vemos. Aquí vemos el ultimate. Aquí vemos la ultimate. Aquí vemos. Aquí vemos el ultimate. Aquí vemos. Vamos al recall o la recuperación. Y por último la muerte Espero que os haya gustado esta skin y nos vemos en el siguiente vídeo